Cierro mi corazón Y sin saber que la realidad no se cumplió Tal vez no miraré nunca hacia atrás Porque el amor nunca llegó Ah, pero yo tengo que aceptar Que otra como tuya no habrá Ah, llegará ese momento en que yo Volveré hacia atrás sin dudarlo Promesas sin cumplir Se van contra mí No puedo olvidar Lo que ocurrió Bajo la oscuridad Tu rostro yo vi Todo lo que fue Jamás volvió Ah, siento que En cualquier lugar Mi sonrisa siempre está en ti Ah, y también Tendré yo que aceptar El dolor de ver De lo todo El invierno termina Y viene la primavera Un nuevo amor comienza Al igual que su estación Pero sé que jamás Me enamoraré Como tú Cuenta Me di Que nada Cambió No puedo Aguantar Un minuto más Esta Soledad Testigo Será Cuánto tiempo Yo Tendré que Esperar Ah, pero yo Tengo que aceptar Que otra Como tú Ya no habrá Ah, llegará Este momento En que yo Volveré hacia atrás Sin dudarlo Ah, llegará La respuesta Que Encontré En este sueño Ah, cada vez Se agota Mi aliento Ya no habrá Más que Espesarlo La respuesta No habrá Que No hay Que No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.